La primera vez que vio seres de Andrómeda fue estando en Chile, junto con tres colegas. Es ex sacerdote porque cuando contó esa experiencia tuvo que alejarse de la iglesia católica. Hace menos tiempo escuchó la frase, estamos de vuelta, somos nosotros. Estando también junto a esos amigos sacerdotes, en una chacra en Paisandú, en donde viven hace 20 años. Al salir, vieron varias naves extraterrestres sobrevolando la casa. Asegura que las religiones no liberan ni salvan, sino que adormecen. Y es un convencido de que la galaxia Andrómeda, que se encuentra a 2.500 millones de años luz de la Tierra, se está acercando a unos 300 kilómetros por hora. Dice que esa galaxia tiene una tecnología 2.500 años superior a la que nosotros conocemos, y que se avecinan cambios profundos en el planeta. La dimensión de Arnús es como pasar ahora de una etapa de inmadurez, de infantilidad, a una etapa de madurez, valga la expresión. Es decir, una etapa de inconsciencia, como el niño todavía, que no sabe cómo manejarse en la vida, en lo que hemos estado tantos miles de años, una etapa de infantilismo, de juego, a una etapa de adultez. Que ya la vida hay que tomársela en serio, porque es de vida o muerte. Tiene 70 años y hace 29 que vive en Uruguay. Afirma que su último contacto con los seres de Andrómeda se manifestaron a nivel pictográfico, mediante escritura que los propios terrícolas llevaron a cabo. Aparentemente esos seres que están en la cuarta dimensión, nos quieren preparar para un cambio que nos llevará a la tercera dimensión. Ellos viven en una dimensión fuera de tiempo. Sileno, licenciado en filosofía y teología, interesado y estudioso de la física cuántica, afirma también que el último contacto que tuvo con los seres de Andrómeda en Uruguay, cierra el círculo de aquel que tuvo años antes en Chile. Ya no se te van a dar años ni milenios de años para ser distinto. Vas a tener que ser lo que siempre fuiste y nunca te diste cuenta de lo que eras ahora. O lo que llamaban otros libros como el fin de los tiempos. No el fin del planeta, no el fin del espacio, sino sí el fin de los tiempos. Lengua larga, sobrenatural. Eleuterio Bravo. Eleuterio, vamos a conocer a la persona más allá de hablar de Andrómeda, que parece realmente una historia de ciencia ficción, porque a veces hay como blanco o negro o a veces hay grises, pero esta historia es como, bueno, no sé, la entiendo, la comprendo, la acepto o parece que me paro en la vereda de la esquina y digo, esto es ciencia ficción. Usted fue sacerdote católico. Fui sacerdote católico. Es español. En España. Y en Chile. Y en Chile también. Pero estudió y se crió en España. Hice la carrera de filosofía y teología. ¿Santander? En la Universidad de Comillas de Santander, me licencié. Y después de dos años de ejercer en España, con otros cuatro sacerdotes, vinimos a Chile, a América, en un intercambio de ayudas que había. O sea que vino muy joven a Chile. Sí, 26 años. 26 años. Y ahí ejercí también en el sur de Santiago, en una parroquia obrera, durante dos años, hasta que tuvimos contacto con los seres de Andrómeda. Y la iglesia entró en conflicto con nosotros, no nosotros con la iglesia. Cuando dice tú y vos, ¿a quién se refiere? Sí, porque había otros sacerdotes también. Éramos tres, ahora estamos dos, el otro está en Chile. Éramos tres, más alguno otro, que después se fue añadiendo. En el comienzo éramos tres. Entonces, la parroquia estaba cerquita de la cordillera, en la precordillera de los Andes, o sea que para los seres de Andrómeda era bastante más fácil que en la ciudad, porque nos alejaban para los contactos. Y la iglesia entró en conflicto con nosotros, digo, no nosotros con ella, porque nosotros hubiéramos seguido en ella, aunque... pero no toleró que predicáramos ya en las misas de los domingos distinto. No predicábamos distinto, predicábamos otras cosas que siempre las predicamos, pero no tan convencidos. Pero después de esto ya era un convencimiento. Sobre los dogmas de la iglesia, sobre la reencarnación, sobre la evolución de la vida, sobre el que era el cielo y el infierno, cosas que en la iglesia se tienen como dogmas, sobre la autoridad, sobre la libertad. Y entonces el cardenal Silvan Ríquez nos llamó a que explicáramos ya delante de él y delante de un tribunal, y lo seguimos explicando igual. Y dijeron que si no nos retrastábamos de lo que decíamos, que nos fuéramos. Nosotros, como teníamos contacto diario con los seres de Andrómeda, nos iban diciendo todo lo que pensaban los jefes de la iglesia. Nosotros dijimos que bueno, nos íbamos, no había ningún problema. Vuelvo al punto, ¿eran dos sacerdotes o tres, no más? Tres, sacerdotes tres. Que estaban juntos y se conocieron ahí. No, 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 veníamos de España. Ah, los tres que vinieron de España. Sí, sí, sí. ¿Usted hasta ese momento creía en algo de lo que cree ahora? ¿De los seres extraterrestres? Me imagino que no. No, yo estaba abierto mentalmente, como está toda la gente abierta, que sí. ¿Pero usted creía como sacerdote católico en la reencarnación? Sí, yo creía. Sí, porque hay textos incluso de los primeros cristianos, incluso del Evangelio, que hablan de la reencarnación. Pero no lo podías predicar abiertamente. Sin un aval, se puede decir un aval, de que era así, ¿no? Hasta que, pues, era una evidencia. Pero nunca lo aplicamos a eso. Pero siempre, siempre en las conversaciones nosotros hablábamos de eso entre nosotros. Y por supuesto que había muchas cosas que la iglesia estaba muy cerrada. Aparte de otras cosas, no solo la reencarnación, ¿no? Y así fue como... Y también creían ser extraterrestres. O sea, creíamos la posibilidad. Nunca habíamos estado con ellos, pero la posibilidad lo veíamos muy lógico, porque si somos una arena de una playa infinita en el universo, de millones, cientos de millones de galaxias, con cientos de millones de planetas cada uno, es ilógico que un planetita chico, al fondo de la Vía Lastia, en una esquina, esté solo habitado y que los demás no estén. Entonces lo veíamos como totalmente lógico. Estábamos abiertos. Pero nunca habíamos tenido contacto con ellos, ni avistamientos. Oíamos de gente, yo había leído libros también, pero nada más. Póngame un ejemplo de qué fue lo que pasó celebrando la misa que empezó a llamar la atención dentro de la iglesia que usted estaba, ¿no? Porque me imagino que a los fieles, a los que iban también, le cambiaron un poco el sermón, el discurso, y algo tiene que haber llamado la atención. Claro. Nosotros empezamos a hablar ya muy abiertamente de todos estos temas ya, porque estuvimos como tres meses que estaban... Pero hablaban de contactos con Andrómeda. Sí, después ya sí. Después, cuando ya hablábamos a... Cuando la gente nos preguntaba qué es lo que había pasado, qué pasaba, ya tuvimos que decirlo claramente. Mira, si se trata de esto, se trata de que estamos en contacto con seres de Andrómeda, lo que la Biblia llama ángeles, porque después de muchas comunicaciones ya se aclaró todo cómo es la historia, ¿no? En la Biblia es un lenguaje simbólico, entonces empezamos a descifrar científicamente lo que era lenguaje simbólico, porque incluso los mismos maestros de Andrómeda, o seres de Andrómeda, decimos maestros porque ellos querían presentarse así como maestros que venían a enseñarnos. Siempre nos dijeron, la Biblia es un lenguaje cifrado, simbólico, pero dentro de muy poco le vamos a hablar científicamente lo mismo que dice la Biblia. Tenemos que acomodarnos en cada tiempo, tenemos que acomodarnos en cada tiempo para que entiendan según las circunstancias condicionantes de cada época. En la época antigua, lo religioso, lo esotérico, era más común, todo el mundo vivía en ese mundo. Ahora habría que ir más por lo científico, que es la misma realidad, porque la vida no es que sea esta parte espiritual y esta parte material, la vida es una, la división hace nuestra mente, hasta aquí es espiritual, hasta aquí es material, hasta aquí es del cielo, hasta aquí es la tierra, esa división no existe en la realidad. ¿Por qué se hizo sacerdote? Bueno, yo me hice sacerdote porque creí que era lo mejor que podía hacer dentro de mis convencimientos. Yo vengo de Segovia, de España, al norte de Madrid, son 80 kilómetros de la ciudad de Madrid, y era una zona campesina, apenas Franco había dado el golpe militar, terminada la guerra civil, yo nací dos años después, me acuerdo de los años todavía de hambre y de necesidades, y dentro de esa poca limitación que tenía España, porque era muy limitado y muy prohibido todavía, no tenía abertura intelectual, yo a mis 11 años decidí que la única forma era entrar a estudiar algo, y dentro de la zona campesina que yo estaba, ese algo veía, más lógico, un seminario, nada más. Y me gustaba también, me gustaba hacer algo especial, yo sentía algo de especial dentro de mí que no cojaba con los demás compañeros, que era otra cosa, no sabía que era. No es eso de la vocación, yo fui llamado, no, no, a mí no me llamó nadie, yo vi que era lo mejor, eso de vocación, no sé si a alguien le llaman por ahí alguna voz, a mí no me llamó nadie, yo vi que era lo mejor, porque los primeros años de 11 hasta los 15 años prácticamente uno no se da cuenta de mucho, estudia como en un liceo, y después así me convencí que por ahí debía ir mi carrera, y ahí fue cuando ya a los 14 años me fui a una universidad, pontificio, o sea, de la iglesia católica, pero a unos estudios un poquito más superiores que los que tenía en mi provincia, en mi departamento, se puede decir, y ahí fui a Santander, a comillas. ¿Le dolió tener que dejar la iglesia? No. ¿No? No, no, no me dolió porque nosotros no dejamos nada, o sea, ella nos dejó a nosotros, y después de que se ve la realidad, la verdad, no hay nada que dejar. Los 13 fueron. Sí, porque la espiritualidad, lo que se llama la gente la espiritualidad, o sea, la evolución, la evolución de la energía vibratoria que tenemos dentro, no depende de una institución de la iglesia, ni de un maestro, ni de profeta, ni de nadie, depende de uno. Entonces, si en la iglesia ven que eso no se puede hacer, no lo hacemos particularmente, o nosotros estábamos mucho mejor, con unos maestros espectaculares. ¿Y de Chile se vino Uruguay? Bueno, en Chile estuvimos 10 años con los maestros de Andrómeda, 10 años, es muy larga, en los libros que estoy escribiendo va a ir todas las semanas. ¿Y 10 años dónde? Mira, estaba contando, porque todavía no sé, vivimos en 10 años en 12 sitios distintos. 12 lugares. ¿Cuándo dice vivimos qué? Sí, porque después éramos un grupo. ¿También? Sí, y otras 7 personas, porque los maestros tanto menos dijeron que habían elegido a 7 vibraciones, ellos no hablan de personas. Dicen que nosotros no tenemos ni vibración ni alma. Tenemos vibras, digo, no tenemos ni personas, somos vibraciones energéticas del cosmos. Entonces, cada vibración es única. La tuya es única, la mía es única, y la otra es única. ¿Entiendes? Entonces, esas vibraciones, ellos nunca hablaban de personas, hablan vibración. Entonces, tienen que localizar a 7 vibraciones más, que son las que localizamos nosotros. Mariano y yo, que somos otros sacerdotes, localizamos a 7. Eso no lo explico, después lo explico en el libro, me parece, ¿no? Éramos 9. Decía que de los 9 van a quedar 7, porque 2 les acompañaron en espíritu. Uno de los 2 ha muerto, sí. En realidad, uno de los 2 ha muerto, de los 9. Les acompañaron en espíritu. Y que nos preparábamos para la misión que siempre vinimos a hacer a la Tierra y que ellos nos la iban a recordar. Ese es el problema. ¿Ustedes iban cambiando de localidad? Sí, porque al comienzo... ¿En el interior de qué vivían? Bueno, mire, en Chile, después de que nos fuimos de sacerdocio, comenzamos a vivir por... Al comienzo la gente nos ayudaba, porque nos siguió por centenares de gente, ¿no? Cuando nos expulsaron de la iglesia... Las misas, luego... Sí. Hay dos posibilidades, creo. ¿O se llenaron por los relatos que hacía o dejó la gente de ir? No, no, no. ¿Qué pasó? Se llenaban mucho más. Se llenaban los de canales de televisión, de radio, de gente... Toda la gente que iba a la parroquia, cuando ya no podíamos hacer la misa en la parroquia, lo hicimos al aire libre, en un campo dentro del territorio. Se juntaban. Era verano, era en junio. Me acuerdo que esos tres meses... Digo, era en junio, era en diciembre. Esos tres meses de diciembre, enero y febrero, en Chile, nos reuníamos cientos, miles, los mismos que iban a la iglesia, todos los días iban a la otra reunión. Y ahí sucedían cosas muy lindas, no sé, veían las naves por arriba, gente veía que los rayos de luz caían encima de... Hay gente que veía palomas, las palomas, no sé, palomas energéticas, porque estos seres lo que hacen es proyectar holográficamente lo que quieran. O sea, tecnológicamente están 2.500 años más avanzados que nosotros. Yo había sido testigo en España de unas apariciones cuando estaba estudiando en Santander, que lo narro en el libro, hubo unas apariciones de unas cuatro niñas a 40 kilómetros en los picos de Europa, en una zona montañosa, de unas niñas que se desaparecía, la Virgen y el Arcángel Miguel. Y yo con otros dos compañeros, me acuerdo que un día agarramos una bicicleta sin avisar a los rectores, porque si lo avisamos no nos iban a dejar ir. Es decir, nos dimos tres días, nos fuimos a 40 kilómetros, nos metimos por allí, y fui testigo de unas cosas espectaculares, de las niñas con unas comunicaciones en éxtasis, verlas volar, volar, yo con 20 años no las podía seguir, de espaldas bajar. Yo digo, nunca, jamás en mi vida voy a ver otra cosa superior a esta. Después vi cosas superiores. Pero resulta que eran los mismos, porque los maestros de Andromes decían, sí, somos los mismos, nosotros proyectamos holográficamente las apariciones de María, porque la gente hay que ponerla justamente en lo que ellos creen para darles un mensaje. El mensaje que yo vi en Garabandal cuando estaba estudiando, que yo no pensaba que eran extraterrestres esas apariciones, pensaba que era la Virgen, porque yo creía en la Virgen, era que el fin del mundo se acercaba, que la Iglesia, y sobre todo los sacerdotes, tenían una doble vida, iban por muy mal camino, y que había o se cambiaba de actitud o el mundo iba a un despeñadero. Yo me acuerdo que las niñas hablaban de esas cosas. Yo las grababa con un manetofón que llevábamos de esos grandotes entonces de cinta, ¿no? Cantidades de horas, porque yo estuve como 10 días una vez y tres días otro. Pero quedó ahí y me quedó grabado, ¿no? Digo, ¿por qué hablarán contra la Iglesia? La Virgen María hablando contra la Iglesia, que está corrupta, que tiene que cambiar de actitud. Entonces quedó ahí, entonces yo siempre veía la corrupción de la Iglesia, pero yo digo, bueno, yo no voy a caer, habrá gente corrupta, pero yo no voy a caer en eso. Habrá sacerdotes con doble vida, pero yo no voy a ser de esos. Que el Papa, que los seis personas son así, muy bien, pero yo no voy a ser de esos. Entonces siempre dentro de esa limitación, que yo no iba a caer ahí, yo me mantenía fiel en ese sentido, ¿no? Nunca, nunca le dije nada. Voy a continuar con algunas preguntas más de índole personal para luego hacer una pausa y entrar en Andrópeda, ¿no? Le preguntaba cómo se ganaba la vida y mal que bien eran con conferencias. Sí, dábamos charlas. En Chile, esos diez años, nosotros teníamos una empresa de venta de cuadros que importábamos y vendíamos. Y de esas ventas de cuadros vendíamos, que después las seguimos aquí. Los traíamos de Inglaterra y le hacíamos una venta directa con vendedores y vendíamos de eso. Al comienzo no hacía falta porque la gente no teníamos ningún problema, nos daba plata, nos daba plata. cuando fue a 600 kilómetros de Santiago en el sur de Chile, en Temuco, que estuve viviendo varios años con los mapuches cuando vino la revuelta de Pinochet, porque nos avisaron cuatro años antes los maestros de Andrópeda que venía el golpe de Estado. En el 69. El golpe de Estado fue en el 73. Nos dijeron, mire, que se acerca la revolución, va a haber un golpe de Estado y nos dijeron que hoy va a ser todo, todo, y ustedes van a tener que se deshacerse de la política. Nosotros como curas medio obreros que éramos, afines a la izquierda y al Partido Comunista, teníamos reuniones en nuestra casa con los miristas, que eran como los tupomaros de Chile, ¿no? Porque creíamos que era lo mejor para entrar dentro del pueblo. Vivíamos en un cantegril, habíamos salido a la parroquia, vivíamos entre la gente, o sea, que éramos muy, muy, muy populares. Entonces, ellos nos dijeron, salganse de ahí, tus manos no se mancharán de sangre, corren peligro. Entonces, por eso nos fuimos tres años antes cuando sabíamos de Pinochet, nos fuimos a una casita que hicimos con nuestros hermanos al sur de Chile, entre los mapuches. Y allí nos pilló el golpe militar, nos detuvieron, sí, pero menos mal que tres años antes ya la policía nos conocía, pero por los curas de los platos voladores. Lo político había quedado tapado, ¿no? Entonces ya éramos los locos de los platos voladores, los curas rebeldes que se salieron de la iglesia, que les echaron y andan con los platos voladores porque habíamos aparecido en televisión, en los diarios. Yo me acuerdo que María, nuestro compañero, tiene una hermana monja en Filipinas y le mandaba los diarios de Filipinas de lo que estaba pasando en Chile. A mí me mandaban de España porque fue muy comentado. Fue muy comentado. Entonces vivíamos de eso, de una venta directa de cuartos. ¿Y cuándo se vino al Uruguay? Bueno, nosotros, es que es tan larga la historia, es para hacernos un libro, 40 libros, no tanto de los mensajes que se dicen rápido y bien, aunque para desentrañarlo hace falta mucho tiempo, pero a Mariano, vinieron su familia que era una familia muy católica de España con dos hermanas monjas, tíos curas, vinieron a buscarle, consiguieron con Frey, que fue cuando llegamos nosotros, el anterior agente, una orden de expulsión creyendo que estábamos con el demonio, porque en ese tiempo la iglesia católica, entonces vinieron por él, consiguieron una orden de extradición porque un hermano de Mariano era amigo de un hijo de Frey. Entonces es fácil conseguir la extradición y se le llevaron a España. Entonces ellos nos dijeron que pasáramos a Argentina porque a Chile no podía entrar Mariano, que era el otro integrante de los curas, y estuve viviendo en el norte de Argentina, en Catamarca, ¿por qué en Catamarca? Porque cuando nos pasó todo este contacto con los extraterrestres vinieron muchas, mucha gente de todo el mundo, pero venía mucha gente de Argentina, me acuerdo de la Sociedad Teosófica de Catamarca, vino como un señor y nos dijo que cualquier cosa, cualquier dificultad que tuviéramos, que teníamos nuestra casa en Argentina. Entonces justo le mandamos ir, podemos ir para allá, si vayan para allá no hay problema, ellos tuvimos un año, que fue donde nació Maite, ahí nació en Argentina, o sea nació en Argentina por casualidad, porque... ¿Cuánto hace ya que está Paysandú acá? Acá vinimos en el 30 años, en el 89, o 32 años, en el 79... ¿Pero que ahora está viviendo Paysandú? Sí, 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 nosotros hemos estado viviendo Paysandú y Montevideo, Paysandú y Montevideo, yo venía por acá por la misma cuestión que teníamos de cuadros, que seguíamos con la importación y exportación de cuadros, pero yo porque viajaba todas las semanas para allá y para acá. Pero instalados... Nos encerramos... Ahora está instalado en Paysandú, ¿no? Nos encerramos durante 20 y tantos años en una chacra de Paysandú. Ah, sí. Y allí, cuando Andrómeda cortó, los maestros Andrómeda cortaron las comunicaciones, nosotros quedamos como desamparados, o sea, desamparados porque había un plan que no entendíamos por qué se cortó, o que sí que entendíamos por qué se cortó, fue por nuestro fallo. Era mucha la exigencia interior y la verdad que era una revolución interior que no fuimos fieles. Entonces, veíamos lógico que ellos cortaran y siguieran con otra gente por otro lado del mundo, ¿no? Lengua larga, sobrenatural. Yo soy español, fui sacerdote católico, llegué a Chile junto con otros compañeros en el alrededor del 70. Licenciado en filosofía y teología, ex sacerdote, alejado de la iglesia católica por contar algunas cosas que vio y en las que cree. Bueno, fue eso una de las cosas que tuvimos que renunciar. Nosotros tuvimos que renunciar a la fe como algo del egoísmo porque uno cree por conveniencia, uno cree las cosas que le convienen para su bienestar, lo cual habla de egoísmo. Convencido que en poco tiempo habrá un cambio radical en la Tierra y que los seres de la galaxia Andrómeda se encuentran advirtiendo eso, está abocado a la escritura de un libro donde cuenta sus experiencias y le da un grupo de colegas ex sacerdotes. Las escrituras, tanto bíblicas como de los mayas, de los hopis, de los vedas, hablan de un fin de los tiempos, no un fin del mundo. La gente se confunde. ¿Se va a acabar el mundo? No, el mundo no se va a acabar. Se van a acabar los tiempos. Es el fin de los tiempos. Es el fin de este tiempo. Es un cambio de era. Este tiempo dominado por el materialismo, el egoísmo, la ambición, la corrupción que ha durado muchos años, no cientos, miles de años, tiene un fin, tiene un término. Piensa que ha llegado la hora de dar a conocer la situación a los terrícolas. Nos contactamos con ustedes para que avisen a sus hermanos que la Tierra está en peligro de destrucción y que están a un paso del arismo. Ese fue parte del mensaje que recibió hace dos meses de parte de esos seres que también les advirtieron que los humanos nos hemos desviado del camino de la vida y que nos encontramos felices en esa desviación. Pero no es a cualquier precio. Porque vamos a tener que nosotros, como personas humanas, sintonizar nuestra frecuencia vibratoria, que todos tenemos una vibración, puesto que todos somos energía, con la fuerza vibratoria que va a venir del cosmos a través del Sol, que ya está viniendo. La galaxia Andrómeda es una espiral gigante, el objeto más alejado de la Tierra según los expertos. Es la más brillante y grande de las galaxias del grupo local, que consiste en 30 pequeñas galaxias y 3 grandes galaxias espirales, Andrómeda, la Bialáctea y la galaxia de Triángulo. Este ex sacerdote afirma que los seres de esa galaxia Andrómeda le han dicho que viven entre nosotros hace miles de años. No estamos solos. Lengua Larga Sobrenatural Eleuterio Bravo Si uno empieza a investigar un poco de información sobre la galaxia Andrómeda, encuentra indudablemente información técnica, de estudios astronómicos, no se habla de vida como habla usted y de contactos. ¿Cómo sabe que son seres de Andrómeda? Ah, no, yo nunca he estado en Andrómeda. No, otros contactados dicen que han viajado, por ejemplo. No, nosotros no hemos viajado. No. Ellos nos han visitado a nosotros muchas veces y nosotros les creemos. Pero ¿y cómo sabe que son de Andrómeda? No, no sabemos que son de Andrómeda. Ellos se llaman de Andrómeda. Andrómeda, por si acaso, que lo digo en el libro, es una palabra griega que significa tierra de hombres justos. Andros, en griego, en nuestros estudios se estudia mucho griego y hebreo, ¿no? Andros significa hombre. Medos, Andrómedos. Medos significa regir con justicia. Y hombre viene del latín humus, que significa polvo, que significa tierra. O sea, que ellos, Andrómeda significa tierra de hombres, porque ellos son humanos, no son terrícolas. Los humanos no solamente son de la tierra. Nosotros somos terrícolas, pero humus, humanos, hay muchos, muchos planetas. Bueno, ellos se llaman Andrómeda, tierra de hombres justos. Entonces, ¿por qué no le vamos a...? Otros dicen que vienen de las pléyades, que los crean, cada uno crea lo que quiera. A nosotros dicen que vienen de Andrómeda por ponerse un planeta, porque cuando ya vimos claro que los cielos, como se explica en la Biblia, no existen. Lo que llama la Biblia los cielos son planetas. Cuando el Apocalipsis dice hubo una batalla en los cielos, el dragón y sus ángeles pelearon contra Miguel y sus ángeles. ¿Qué quiere decir? Que hubo una batalla en un planeta, en los cielos, si es que existieran esos cielos con Dios dirigiendo, no puede haber ninguna batalla, porque allí todo es bueno. Hubo una rebelión en algún planeta. Entonces, esos cielos es un planeta. O sea, que Andrómeda es una parte de esos cielos. Como hay muchos planetas, también parte de esos cielos que están encaminados. y se llaman cielos porque allí no hay egoísmo, allí no hay desviación. O la ha habido porque hubo una rebelión y están expulsados los invasores, los rebelados, están expulsados, están acá ahora. El Euterio y esos contactos se han dado de distintas formas con ustedes. Sí, sí, sí. Pero formas hasta físicas y presenciales. No, físicas, nosotros, en realidad, las naves de ellos no pueden posar en tierra, pueden posar en tierra, perdón, pero no pueden posar en tierra comúnmente. A ver, ahí en el diario pusieron mal una cosa, ellos no son de la cuarta dimensión, son de la sexta dimensión, de las más altas que se conocen. Tienen fisicalidad como nosotros, cuerpo, fisicalidad ellos llaman al conjunto de mente cuerpo y físico llaman al físico nada más. Tienen fisicalidad como nosotros, pero mucho más sutil en vibración. O sea, ellos tienen cuerpo. Pero no similar al nuestro. Sí, similar. Ah, parecido. Sí, similar. ¿Sí? Sí, similar. Con más ojos, pero tienen, no comen, no tienen alimentos como nosotros. Ellos se alimentan de energía pura, son delgaditos, de energía pura, y alargados, poco peso y altos. Nosotros no, en realidad, ellos se pueden aparecer como quieran. La tecnología de ellos pueden hacer holográficamente que tú las veas como quieran. Como la Virgen María, como un perro, como te dé la gana. Es una tecnología espectacular. Lourdes la hicieron ellos. ¿Usted llegó a ver alguno? ¿Llegó a ver alguna nave? Naves sí, muchas veces. ¿Naves? Naves muchas veces. En Chile las vimos en tierra. Pero a ellos, hablando de lo físico, ¿usted lo vio o lo vio una persona que está con usted? No, exactamente. físicamente Maite los está viendo, los ve, los ve, incluso vio cuando... Vamos a explicarle a la gente que está escuchando quién es Maite y yo tampoco sé quién es. Ya. Maite es una hijastra mía, hija de Mariano también, que ella es la que ha tenido el contacto hace dos meses, directo. Ha tenido una preparación de hace diez años. ¿Qué edad tiene? 41 años. Ella nació, nació ya, estando nosotros con los maestros de Andromeda. O sea que fue preparada para este momento. ¿Ella los ha visto? Ella los ha visto. Ella no solo los ha visto, ha visto hasta en la nave la operación. Ella ha visto todo. Nosotros mismos hasta las naves, acá, ellos no pueden posar directamente ahora en tierra porque son rechazados, ni entonces tampoco, porque son rechazados vibracionalmente por la energía negativa de la tierra. Están en la sexta dimensión. Hay otras civilizaciones de la cuarta y de la quinta que sí que aterrizan y la gente los ha visto. Ellos no pueden, los ves 200, 300 metros. ¿Cómo nos explicaría qué es una dimensión, sexta dimensión? Bueno, nosotros tenemos tres dimensiones físicas en las que estamos. Las otras dimensiones es teniendo la fisicalidad que tienen, porque todos tienen físico, van emitiendo una vibración superior en conciencia. La cuarta dimensión en la que va a entrar la tierra ahora que está entrando y a partir del 21 de diciembre, por eso vinieron ahora en el 2012, porque ya está también predestinado o predicho que va a entrar una vibración especial a la tierra y la gente está esperándola y ya está entrando. A partir de ahora la tierra va a entrar, ya está entrando a la cuarta dimensión, o sea, las tres dimensiones físicas de nuestra fisicalidad y una dimensión de conciencia en que nos vamos a ver totalmente unificados con todo el universo. Esa es la primera base después de las tres básicas físicas nuestras. La unidad de conciencia universal, la que entramos ahora. O lo que llamamos en la tierra el iluminado. ¿Qué son los iluminados? Los iluminados son los que ya tienen contacto con el todo, que no se ven separados como el egoísmo separa a la gente. Se ven unificados. Esa sería la primera nuestra. Ellos están mucho más superior todavía, o sea, que esa conciencia está mucho más elevada, más espiritualmente elevada. Digo espiritualmente no como lo entendemos en la tierra, porque la palabra espíritu está mal dicha. Espíritu significa soplo, energía, no algo así que no existe. Está todo muy mal entendido. La Biblia se entiende muy mal. ¿En Maite vive en Paisandú o en Chile? En Paisandú, no, no, vive con nosotros. Yo siempre viví con nosotros. ¿Alguna vez le han hecho algún examen para ver si lo que ella dice es real o no? Ella ha querido y pide, y pide. Estuvimos aquí en el centro psiquiátrico del Uruguay para que le hicieran un estudio del cerebro como quisieran, a ver si se había dado algún caso igual y se asustaron, no quisieron. Ella pide, y está pidiendo para la Argentina, por favor, porque va a ser, los maestros de Andrés nos dicen que va a ser un caso conocido mundialmente. ¿El de ella? Sí. ¿Ella nació acá en Paisandú? No, ella nació en Argentina. En Argentina. Ella tiene 40 años, acá llevamos 30. Va a ser conocido mundialmente porque esa mutación cerebral que la une, la conecta con la vida, la conecta con la vida, eso no se ha dado nada más que una vez. Se ha dado dos veces en la historia. Una hace 100 años en Jiru Krishnamurti, no sé si ya habéis oído hablar de Jiru Krishnamurti, nosotros lo hemos seguido mucho porque ha sido una de las cosas que entró, no por casualidad en nuestra vida hace 10 años también o 15 años, que fue una preparación para esto. Nos lo hicieron entrar, vamos. ¿Kishnamurti fue un pensador? No, fue un contactado directo. Estuvo acá en el Uruguay. Estuvo en el 35, dio una conferencia, varias conferencias espectaculares, le pasearon por 18 de julio con el auto a hombros, dice él que fue el único sitio del mundo donde la euforia fue tan grande que le llevaron a hombros el auto, esos autos antiguos del 35 donde iba. Estuvo acá cuando él tenía 40 años en el 35 porque él nació en el 95 y después lo volvió a Sudamérica todo lo realizó en el norte India, Europa, Inglaterra, Estados Unidos, donde vivió en California, en Ohio, donde fue el proceso de él. Él hicieron un proceso los maestros que él creía que eran maestros esotéricos Saint-Germain, Kutumu, pero en realidad eran los maestros de Andrómeda que se hacen pasar por maestros de quien quieras, que se hacen pasar por los ángeles de la Biblia porque quien quieras se hacen aparecer porque siempre son los mismos. ¿Y Maite está contactada permanentemente o está contactado? Permanentemente, permanentemente. ¿Y ella que los ve, los siente, escribe, qué hace? De todo, no, ella no escribe, ni escribe, ni puede leer porque le han hecho una mutación cerebral en que le han hecho un vaciado total de todos los condicionamientos que tenemos los humanos de la conciencia. Nosotros somos condicionados, totalmente condicionados socialmente, psicológicamente, políticamente, no digamos, religiosamente, estructuralmente y nuclearmente hasta la célula está condicionada. Entonces, la operación que le han hecho, o sea, esa mutación, ese proceso celular, no sé si es recobrar, como decía el Estado que tuvo el hombre antes de la caída o es algo superior como vamos a tener en otras dimensiones. Ella está en otra dimensión ya. ¿Los seres o maestros de Andrómeda manifiestan que hay un peligro de destrucción de este planeta Tierra? Digo, no solo lo manifiestan, lo están viendo. Sus cálculos por unas computadoras especializadas, cuando ellos nos dicen cómo se hacen las profecías, para contestar a esa pregunta, Gustavo, y si ustedes las profecías creen que son, no sé, alguien que de otro mundo viene a decir nos va a pasar esto y si no se cumple, ah, era mentira. Dice, no. Para que vean cómo son las profecías. Las profecías se hacen para que no se cumplan, porque las profecías son como unos cálculos por computadora con unos datos actuales con el mundo, como cualquier computadora, admite todos estos datos. Los proyectan, según el grado de evolución de estos acontecimientos, los proyectan a 10 años con el grado de evolución que tienen por hora o por día. Y te da un resultado matemático dentro de 10 años. Si sigue así esto, este es el final. Y eso lo puede hacer con cualquier cosa, con la contaminación atmosférica, con el egoísmo de la gente, por ejemplo. Cuando dicen la guerra de Chile, es muy fácil. Si en cuatro años viene la guerra, sí, porque ellos meten en la computadora todos los datos, lo que piensan los militares, lo que piensan, y esto desemboca en una guerra. Y eso fue perfecto, matemáticamente. Entonces, el fin del mundo no es que diga va a ser sí o sí. Si siguen, si no cambian de rumbo, viene el fin del planeta. Pero hay libertad humana. La computadora no, porque los datos son estáticos. Pero los datos de los hombres que ellos pueden meter en las suyas, en sus proyecciones, son datos que dependen de la libertad humana. Y ahí está donde cada uno puede cambiar y cambiar el ritmo de la historia y al final ser distinto. ¿Ellos ponen fecha? Por ejemplo, ese 21 de diciembre es importante. No, 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 no tanto la fecha. La fecha la dieron los mayas, aunque, puede ser que sí, porque nunca nos dicen si ellos también estuvieron con los mayas que también. Porque aquí hay dos civilizaciones, o sea, dos fuerzas en combate. Ese es el final de los tiempos. Hay dos fuerzas en combate y nosotros somos el campo de batalla, Gustavo, aunque no lo creamos. Somos el campo de batalla. No nos enteramos porque somos, en estos momentos estamos en posesión de los negativos. ¿Tienes nombre? Sí, cómo no, todos los restirianos que bajaron a la tierra. Todos los restirianos desde la serpiente que tentó a Eva, que es una alegoría, por supuesto, pero son seres restirianos que vinieron de Orión, de una constelación, que incluso la Biblia lo recoge en el Apocalipsis diciendo que se trajo a la tierra la tercera parte de las estrellas, quiere decir que fue ganando en otros mundos esa batalla y llegó a la última batalla de la guerra. Por eso es el fin de los tiempos, es la última batalla de una guerra que ha durado mucho tiempo, Gustavo, mucho tiempo y aquí se va a desarrollar. No sé qué me preguntarás, pero yo no quería dejar esta pregunta sin leer este parrafito que te va a orientar mucho. Es la introducción del libro que estoy escribiendo, que esto pasó el 26 de mayo de 2012, hace dos meses. Esto pasó. Y le digo así, Andrómeda, como una noticia que se da en Andrómeda. 26 de mayo de 2012, fecha de la tierra. Noticia de último momento, urgente. Se acaba de desarrollar con éxito el aterrizaje de nuestra misión de Andrómeda en la tierra. Tuvo lugar en el hemisferio sur del planeta, en el así llamado cono sur de América, país Uruguay, lugar situado a 32 grados latitud sur, 58 longitud oeste, a 8 kilómetros terrestres al suroeste del centro de la ciudad de Paysandú, donde estábamos nosotros. Sigue la noticia de Andrómeda. Toda Andrómeda está de fiesta, salen de sus hogares, se abrazan y se besan con gran júbilo. Nos llegan noticias de diversas partes tanto de otros mundos de nuestra galaxia de Andrómeda como también de la misma Vía Láctea y de otros planetas de distintas galaxias del universo de que están celebrando con indescriptible algarabía. Hoy es una fiesta en todo el cosmos, no es para menos. Los terrícolas que recibieron a nuestra misión de Andrómeda aún no lo pueden creer, pero se encuentran felices y en excelente disposición para llevar a cabo junto con nuestro consejo de Andrómeda y con nuestros hermanos encarnados que viven ya en la Tierra la liberación de todo el planeta y la entrada a la cuarta dimensión. La unidad de conciencia universal prácticamente está asegurada. Felicitaciones a nuestra misión de Andrómeda y a los terrícolas hermanos hospitalarios. Y permíteme un pequeño comentario que digo el siguiente. Esta noticia no salió todavía en ningún periódico de la Tierra, ni en la prensa uruguaya, ni siquiera en el periódico local del telégrafo de Paysandú, pero ya recorrió todo el cosmos. Esto sucedió y fue real y fue un hecho y no admite duda ni discusión. Y después termina así esta parte de la introducción. Si has llegado hasta aquí, amigo lector, y comienzas a pensar que se trata de un relato más de ciencia ficción, no sigas leyendo. Cierra el libro y sigue viendo televisión. Pero si por lo menos dejas en suspenso el juicio y estás abierto a que algo fuera de lo común pasó y puede estar pasando, te animo a que sigas leyendo y vas a encontrarte con una historia fascinante que raya en lo fantástico y va a ser determinante para ti, querido lector, y para todo el planeta. No olvides que estamos en el 2012, el comienzo del fin de los tiempos. Son cuatro personas las que están unidas con este mensaje en Paysandú. Usted, Mariano Arribas, o Arribas, no sé cómo. Arribas. Arribas, María Teresa Stack y Baló Malabor. Y los dos hijos de ella. El otro niño de siete años. Baló Malaborde. Baló Malaborde. En estos momentos estamos los cuatro. Sí. Y el otro niño que en estos momentos como una injusticia local le tiene el padre porque el padre salió despavorido como si fuera el diablo. Le tiene, pero no creo que dure mucho el niño también. O sea, personas grandes somos cuatro y el niño. Pero en estos momentos hay mucha gente. Y Euterio, ¿qué piensan hacer este año? ¿Dar información de lo que reciben de Andrómeda? Como ahora esto. Bueno, ya el libro va a estar en un mes más o un mes y medio más. Ahí va a haber mucha información pero sobre todo va a ser una misión. Ellos no van a estar diciendo, ¿no? Ellos, cuando digo ellos no digo a los seres de Andrómeda porque ellos están dirigiendo la operación de esta batalla. Esto es una batalla. Pero el primer paso ya se dio. Que hubiera gente en la Tierra que les acepte para lo que viene ahora. y vamos a estar al servicio de ellos. Vamos a recorrer quizá primero en Uruguay y después de todas las partes del planeta, donde sea. Bien. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor. Y a las órdenes cuando quieras. Gracias. Gracias.